Yo creo que el proyecto de ley que se está discutiendo lleva a que los colombianos tomen una decisión y se va a hacer a través de un referéndum para constituir una ley, porque hoy no existe la ley. Y yo creo que no se está discriminando a nadie. Me parece que con la participación de los colombianos dejamos definitivamente resuelto este problema de la adopción en la que se han creado muchas dudas, que es necesario que haya claridad.